Afectados de las vías respiratorias, ¿verdad? 78 adultos y tenemos un total de 221 pacientes que han sido tratados por enfermedades respiratorias. Y en lo que va del mes de febrero tenemos 42 niños y 12 adultos, ¿verdad? Son 154 niños que al total del año tenemos 275 pacientes atendidos. Pero considero que ya este frente frío, según tengo entendido, en 48 horas va disminuyendo. Y entramos ya a la época del verano que también puede ser que haya algún reservorio todavía. Nos queden por ahí algunos pacientes que van a salir afectados con este otro cambio de clima. Niños y ancianos son los más afectados por la época fría, por lo que las autoridades del hospital recomiendan a la población tomar las precauciones del caso. Regularmente cuando están, esta ha sido en las últimas 24 horas, esta patología, pues ha sido agresiva, tienen fiebre, tienen una tos productiva. Entonces deben de venir de inmediato a la emergencia para ver. A veces hay niños que solo el frío o el mismo calor o alguna irritante les da una reacción, ¿verdad? Entonces hay que nebulizarlos, hay que verles un medicamento especial a los menores y los mayores de edad, ¿verdad? Para que tomen sus precauciones, que entren no muy tarde a su casa, a su dormitorio y que usen su gorrita también. Por una Guatemala en Paz, reportó desde Huehuetenango. Para Noticiero, Guatevisión, Gustavo López. Gracias.